Deberías estar conmigo Cada vez que salgo de casa Paso por la misma avenida Los portales ahora son caulas Dos de guard, las lunas arriba Nos cantaban tantas mentiras Sin canciones son lentas y asesinas De la droga no encuentras calma Y la de Jeff ya no es buena amiga Aún no haces daño Os vi ayer Cerca del baño Y me maté Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Y no Porque ya te has ido Tus amigos con torpes y aburridos Cucarachas sanando en mi oído Pero la saliva se traje a amar Cantando a amar para ser amigo No cantaba tantas mentiras Sus canciones son lentas y asesinas De la droga no encuentras calma Y la de Jeff ya no es buena amiga Aún no haces daño Aún no haces daño Os vi ayer Dentro del baño Y me maté Y me maté Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Y no Porque ya te has ido Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Y no Porque ya te has ido Deberías estar conmigo Deberías estar aquí contigo Deberías estar conmigo Y no Porque ya te has ido Pero no, porque ya nacido